Bien conocidas son las mañas que muchas veces han salido a la luz en torno al partido revolucionario institucional. Compra de votos, desvíos de recursos y embarazo de urnas son algunas de las malas costumbres que se han visto a lo largo de los años en el expartidazo. En medio de una de sus peores crisis, se llevará a cabo la elección para renovar la dirigencia nacional del tricolor, donde Ivonne Ortega, una de las candidatas, ha lanzado un operativo llamado militante vigilante para evitar el embarazo de urnas y la coacción al voto en la elección interna del PRI. En un comunicado, Ivonne Ortega dice que buscarán amarrarle las manos a la cúpula del PRI en estados como Oaxaca, Huahuila, Campeche y Ciudad de México, donde supuestamente se está coaccionando el voto a favor de Alejandro Moreno. Llama la atención que ahora el PRI busca protegerse de mañas que los mismos PRIistas han ejercido durante muchos años, demostrando de esta manera que el otrora partidazo está en pedazos y sin muchas posibilidades de levantarse. También se debe subrollar que Ivonne Ortega presumió que en este esfuerzo por proteger al PRI de mañas PRIistas, está Ulises Ruiz, quien fue gobernador de Oaxaca y fue acusado de reprimir, encarcelar y desaparecer a varios de sus conciudadanos durante su mandato. Incluso, evidenció que serán pocos los militantes del tricolor los que acudan a votar, esperando una participación de solo el 25% de los militantes, con lo que se daría una operación para embarazar urnas a favor de Alejandro Moreno. Habrá que ver si tras las elecciones en el revolucionario institucional, estalló una nueva guerra interna gracias a prácticas que los mismos PRIistas fomentaron. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.